Lágrimas negras Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con ruento en cora En mis sueños te como En mis sueños te como De bendiciones Sufro La imensa pena De tu extravío Siento el dolor Fundo De tu partida Y el yodo Sin que sepas Que el llanto río Tiene Lágrimas negras Tiene Lágrimas negras Como mi Vida Tú me quieres Dejar Yo no quiero sufrir Contigo mi boy Mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres Dejar Yo no quiero sufrir Contigo mi boy Que mi santa Aunque me cueste morir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir